Música Yo camino con carretilla No, no, ¿qué es lo que no te quieren entregar? No quieren entregarme pasaporte, celular mío adentro carretilla, no quieren entregarme, no le dame dos días preso yo preso a mí, miércoles miércoles como a las once y media ¿Por qué te metieron preso? Porque yo no hablé, no, yo dije, mire, yo estoy caminando con carretilla antes me paró el lado del hospital, ahora yo caminando ¿Y dónde está la carretilla? Adentro la policía principal ¿Y tu pasaporte? También, y celular mío, yo compro 5.600 pesos adentro carretilla y pasaporte a mí también no quieren devolverme 60 paichancletas con taloncillo, bolsa y flanela, cadole y melia todo eso tengo a entro carretilla y un maledicta aceloní tengamos Yo digo, Mila, tiene conciencia yo no estoy parando yo lo estoy coming Gracias por ver el video.